Quiero compañeros, hoy les voy a compartir este tema que me ha gustado muchísimo, se llama Fleece Dark y también tiene una versión llamada Fleece, que es Fleece con unos colores blancos, ya que Fleece Dark, como su nombre lo dice, es de color negro y Fleece es color blanco y los dos los vamos a ver a continuación, ya que los instalamos nada más los vamos a activar por medio de Winter World y ahora sí, chequen este tema como se ve muy bonito, aparte de que en ajustes también nos pone unos fondos de pantalla muy buenos, chequen el tema, ahí se ve muy bonito, me gusta demasiado, me gusta por ejemplo, tiene como un estilo de luz de neón este tema, se ve muy bonito, otra cosa que me encanta del tema es su centro de control, pueden checarlo como se ve muy, 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 pero muy bonito, se ve realmente chulo y pues en ajustes también nos cambia, aquí pueden ver, vamos a entrar a fondos de pantalla, seleccionar otro fondo, imágenes fijas y aquí vamos a ver los nuevos fondos que nos agrega, que son tres, pero los tres los combinamos de una manera muy bonita y pues ya nosotros vamos a seleccionar el que más nos guste y el que más quede con el tema y a continuación les está apareciendo ahora el tema de color blanco que es nada más se llama Fleece, el que yo les acabo de mostrar es Fleece Dark y este es Fleece, ahí está, ahí lo pueden ver como se ve hermoso también, ahí con su centro de control igual que el Dark y pues bueno compa amigos, este es todo el tema, ya saben si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao